hola gente tú bienvenidos a este muy bonito vídeo y viento vídeo hay cuanta fa bueno lo que sea de igual bueno voy a hacer un tutorial como agregar a amigos en xbox o en play o en sea donde esté minecraft vas aquí amigos buscan fernando gta 5 nada más en minecraft porque si buscas en play no existo porque no tengo cuenta de empleo ahí está mi nombre y así se agrega amigos en xbox empley es lo mismo y en teléfono lo mismo y empecé lo mismo esos tres si nadie si no entendiste pues vete vídeo bebé el vídeo otra vez hasta que veas 50 veces el vídeo para que entiendas si no entendiste te lo repito vas aquí aquí y ya dice chingón dejen su like adiós